Deja que vos en lo que menos le quedas, pero ganas de seguir deseando muchas que recién estamos pesando. Así que no se vayan de su pantalla porque los trucos para impresionar tienen con todo. Helio, hula hula, ruleta y mucho más. Vamos con el primer video. Primer video sobre esto. ¿Cuánto? ¿Qué es esto? ¿Salfa? Es con hula hula de hecho. Con hula hula. Ya. Creo que me voy a presentar, me voy a presentarme a sacarme los zapatos porque mira, la idea es agarrar el círculo, girar con un pie, mientras con el otro vais saltando. Quiero que me pongan atención, ¿ah? No te vas a... ¡Ay, qué guapa ella! Ella lo hizo hasta arriba. Está un poquito oscuro, ¿sí? Me encantó, pero es que me encantó. Te gustó el movimiento corporal. Oye, pero es que es estético, qué bonito. Ay, pero tú no vas a probar, te vas. No, ¿cómo es? Yo sé yo, cero posibilidad. Pero es mejor si zapatos, ¿no, Javi? Si zapatos, Javi. Si zapatos, Javi. ¿Cómo ya? Los calcetines. Cacha los calcetines. Los calcetines hasta abajo, sí. Mira, esto me quemé con el caño, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Se le cayó la ceniza. ¿Cómo es esto? Ya se lo olvidó. Espérate, no, pero así es difícil, po. Es que no puedo, no alcanzo. Tiene que ser más chico, ¿cachai? Corre, corre. Porque tiene que girar. A ver, escucha, me lo pueden mostrar. Que no voy a... Hola, hola. Cállate, no. Mira, mira. Mucho, pero, Javi, no es así. Se me queda pegado, mira. No, sí, qué peludo. Qué cosa. Espérate, espérate. Ah. Súper fácil. No, sabés que hay que llamarte con la patada, Javi. Sí. Lo que pasa es que, mira, mira, hace esto. A ver, salta, salta. Mira, mira, mira. ¿Dónde saltan? Hace esto, aquí. Y ahí, ¿cómo que le ha vuelto, chai? Y ahí empieza... ¡Bien! ¡Capa, ayúdame! ¡Capa, salta, salta! Bueno, si yo no sé hacerlo. ¿Cómo que si lo ha vuelto? Esa que yo le quise la patada entre y le da ahí. Escucha. ¡No, no, no! ¡No! ¡Una, una, una! Oye, la calle era una china cerca, ¿eh, capo? No, 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 mira. La patita acá, acá afuera. ¡Eso, eso! ¡Alfa, muéstrale! ¡Salfa, muéstrale! Esa otra cosa. ¿Qué estás haciendo? ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Eso! ¡Eso! Tienes que hacerlo, pero... ¡Cabi, hay que meter la pata dentro como un salto! ¡Mira, mira! Así, afuera. No, pero con afuera, mira. Mira, Cabi. ¡Una, una, una! ¡Y ahí, ahí, ahí! ¡Y ahí, ahí, ahí! ¡Seguís con el esto! ¡Y con la pata! ¡Ya, ya! ¿Con qué más nos van a sorprender? ¡Ya, no importa! Ahora nos salen todos, Javi. ¡Vamos, vamos con los otros! ¡Vamos! ¡Ah, qué bueno! Pero para este necesito las botas. ¡Ah! ¡Mira! ¡Salfa! ¡Salfalo tú! ¿A ver? ¡De nuevo! ¡Muéstralo de nuevo, porfa! ¡De nuevo! ¡Muéstralo! ¡Porfa! ¡Muy bien, salfa! ¡Ya, se viene, se viene! ¡Mira, hay que sentarse! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sí! ¡No! ¡No se vio! ¡Otra! ¡No se vio! ¡Está moviado el muchacho! ¡No, pero es porque... ¡No, cuidado! ¡Una! ¡Vamos, vamos! ¡Ya traigo oportunidades! ¡Vamos! ¡Una más para que salga con vosotros! ¡Una entera! ¡Una más! ¡Echala la tapa acá! ¡Echala, entera! ¡Espera, espera! ¡No, cuidado! ¡Pero es que esta buena acá! ¡Ya! ¡Que lo haga la jaliera! ¡No, para! ¡No, salfa, espérate! ¡Ya, pero después lo sigo entero! ¡Es que a mí no! ¡Eso, se va para allá porque se te... ¡Cuidado, pues ya! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay que patinarse de ahí! ¡Tú patear la de acá en el frente! ¡Ya! ¡Aquí, así! ¡Ya, y ahí se va para allá! ¡Y solito se abre para el lado! ¡Conche tú! ¡Oye! 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 ¡No dije nada! ¡Dije conche tú! ¡Ah! ¡Conche tú! ¡Nada! ¡Ah! ¡Eso era! ¡Te sentáis nomás! ¡Te sentáis nomás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡Pero no gritís! ¡Es que me la grito! ¡Es que me la grito! ¡Está punto, ah! ¡No, no va! ¡Está que cae! ¡Está que cae! ¡Está que cae! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Bienísimo! ¡Oye, qué bueno! ¡Qué buena! ¡El que viene ahora es mucho bacán! ¡Vamos a ingerir Helio! ¡Ja! ¡Con los chicles! ¡Siempre lo hice! ¡Con los chicles! ¡Sí! ¡Vamos a volar! ¡Con el globo de chicles! ¡Ah! ¡Los chicles! ¡Le vamos a meter Helio! ¡Salfa! ¡Vamos! ¡Tenemos muchos chicles expuestos! ¡Échate la mitad a la boca! ¿Tú no es esto? ¡Sí, todo! ¡Todos! ¿Quiere un chicle? Lo que pasa es que deberíamos estar masticando desde antes ¡Sí, pues! ¡Siguiente masticamos uno de nosotros! ¡Dale! ¡Oye! ¡Habla bien por uno! ¿Por favor? ¡Oye! ¡Así como vamos a terminar a las 3 de la mañana! ¡Hagamos algo con mienta! ¡Hagan el otro! ¡Vaile mal callo! ¡Es que sabía que masticaba lo de antes! ¡Yatón! ¡Ya! ¡No! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡Ten tranquilo que va a... ¡No se hace! ¡Ya! Mira a lo negro A lo negro Ay, concha Cuidado Cuidado Ay, yo quiero ¿Lo cierro? No, pues lo tenés que chupar Lo chupo y hago un globo ¿Cómo vas con el chicle? Tranquilo, no sé si esperes Intenta un chicle, o sea, un globo No, pero No es para hacer, este, no es chicle para el globo Es que cuando estábamos Hablando en el zapping Deberíamos haber puesto a mostrar el chicle Pero hagan el otro, porque ese es el globo al final ¿Cuál otro? No sé, pues hay otro No, es el globo Puede ser robo, ¿no? Sí, se puede, es robero No, pero no sé Te rompe No, pero cuéntate un chiste, vos Un chiste, un chiste Tú, cuéntate un chiste No, mira Bueno, el chiste Bueno, bueno, bueno Y si está, el problema es que nadie lo entendió Sí, vos Sabe una foto sin flash Sin flash, no salió en la foto ¿De ahí? ¿Hasta qué hora esto? Tiene poco ello Ya Ya, ya salpa Todo a bordo Y a bordo murió aplastado Salpa No, pero no puedo ser robo No, no se puede Pero habla No, porque ¿Está bien? ¿Quieres tomar un poco de agua para que se endurezca el chiste? Ahí está Ahí está, vamos Ah, ya ¿Y en qué minuto has pido esto? Ahora Ahora, pues Y después Y después Ya Tú puedes Yo no voy a poder Pero antes del globo Aprovechamos de agradecer Artes Globos por su gentileza Visiten en www.arteglobos.cl Ay, 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 ay No Me quedan en coraciones para su fiesta y todo en globos En www.arteglobos.cl Ya, pues Te estoy dando tiempo Es que no son los no Los chicles Ya, ahora sí Ya Los chicles son muy bien Tiene que ser duro. Ahí viene. Tiene que ser cicladuro. No tanto. Hice el globo. No puedo abrir el globo de globo. No puedo hacerlo. Ya, dejémoslo ahí. ¡Dala, güey! Última oportunidad. Última oportunidad. ¿Está aburrido? No. Estás súper entretenido. No puedo. Te juro que no puedo. No, 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 no. Ya, lo intentamos. Un aplauso, muchachos. Con la intención. Se pasó. ¡Llora!